Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electoral. Suvenia, Presidente. Es el diputado. Quisiera, al igual que mis dos compañeros anteriores, también declinar, pero no puedo hacerlo, señor Presidente, porque es mi distrito. El distrito que represento es el que hoy tratamos en este punto y es muy importante por lo que sucedió para nuestra historia y por esa gran batalla en la ciudad de Celaya. Tiene usted la palabra y seguramente sería reprochable el que no lo hiciera. Gracias, Presidente. La identidad nacional es la sensibilidad efectivo emocional que produce el apropiarse del pasado, del presente y del futuro de una nación. En este sentido, la celebración de las batallas y gestas militares nos sirven en gran medida para tener una identidad nacional sólida, uniforme. No cabe duda, pues, que en el periodo comprendido entre la independencia y la Revolución Mexicana está repleta de hazañas y gestas heroicas, en las cuales nuestros antepasados han luchado en contra del enemigo que han amenazado la integridad de nuestra nación. Una de estas disputas se dio en la ciudad que me toca representar ya en mi distrito, en la ciudad de Celaya, del Estado de Guanajuato. Y pasó a la historia como un evento militar decisivo, el cual acaeció el 15 de abril del año de 1915 entre las fuerzas de la División del Norte al mando de Francisco Villa y el Ejército Constitucionalista, el cual era dirigido por el General Álvaro Obregón. Es importante comentar que Francisco Villa contaba con la ventaja de poseer mayor número de tropas, ya que al establarse las hostilidades, Obregón disponía de 15 mil hombres y Villa de 25 mil. Pero el General Obregón tenía la ventaja táctica, pues conocía mejor el terreno. Esto le permitió establecer ventajosamente sus posiciones y esperar siempre los ataques del impulso de Francisco Villa. Lo anterior lo logró mediante posiciones defensivas bien articuladas, contando con una fuerte cantidad de ametralladoras y alambradas. La combinación de todos estos factores contuvo las famosas cargas de caballería de la División del Norte para posteriormente contraatacar con la artillería. Por lo tanto, desde el punto de vista militar, en el escenario bélico de Celaya se enfrentaron la modernidad obregonista y el atraso villista. Todo lo anterior contribuyó a la victoria del General Álvaro Obregón en la ciudad de Celaya, que aunque para muchos el famoso manco había perdido la mano derecha en esa ciudad, no fue ahí, sino fue en una batalla posterior dos meses en la ciudad de León y la comunidad de San Pedro del Monte. Lo cual marcó un parteaguas, pues así definió Obregón, que en la ciudad tuvo rumbo la revolución de nuestro país, la Revolución Mexicana. Ya que con el tiempo se logró la erradicación del villismo y propició con ello que Venustiano Carranza pudiera convocar a elecciones y ser electo Presidente de la República. Seguidamente, Carranza convocó al Congreso Constituyente de 1917, el cual elaboró nuestra Constitución Mexicana y la cual nos rige en la actualidad y da origen y sustento a todas nuestras instituciones democráticas. Por lo antes mencionado, a 100 años de lo ocurrido, dicho acontecimiento nos permite reforzar nuestra identidad nacional, conocer la historia de lo ahí acontecido y compartirla con todas nuestras generaciones de jóvenes. Y es que debido a la trascendencia de este evento en el devenir histórico de nuestra nación, se nos pone a consideración el presente proyecto de decreto por el que se establece las características de la moneda conmemorativa del centésimo aniversario de la Batalla de Celaya. Con esta acción, se busca la difusión de ideas y la dispersión del conocimiento de nuestro legado histórico y cultural, lo cual se logra gracias al amplio uso de las monedas como medio para la compra y venta de bienes y servicios. De igual manera, también se pone a consideración el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, donde se reforma la fecha de 15 de abril para quedar como 15 de abril, aniversario del fin de la Batalla de Celaya de 1915. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista votará a favor de dichos puntos de acuerdo, en primer lugar, por la trascendencia de dicho acontecimiento que propició para la construcción de una nueva etapa en la vida institucional del México que hoy tenemos. En segundo lugar, porque esta conmemoración nos permite resaltar la importancia histórica de Celaya y finalmente porque nos sirve para recordar a las personas que murieron, que dieron su vida en este campo de batalla defendiendo todos sus ideales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado Camarena García. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.